One New World, One Creation Game que huía, por favor, se sale el streaming ya no lo quiero ver mentira chicos bienvenidos todos a a la sala por ahí veo la encuesta y cuatro personas me acusieron que huían del streaming caso varias veces para que los teletransporte dentro de la sala quiero asegurarme de que todos están en la sala listo entonces chicos, los que están en el streaming quiero que hagan de estatua un a ver, vamos a poner tambores una pokebola listo una pokebola para ver como nos va listo vamos a ver como hacen chicos recuerden que con el jetpack o con la mochila pueden volar y con lo otro básicamente pueden pintar entonces los leo vale Pablichi no te preocupes entonces que disfrutes esa fiesta bienvenido José ¿cuántas salas va a haber? vamos a hacer tres solamente tres y después vamos a aprender vale bienvenida Shelly bienvenido Moai bienvenida Leticia yo básicamente chicos si quieren hablar de eso yo no me estoy casado yo ya estoy en una unión libre desde hace unos años unión libre es muy parecido al casamiento o sea tienes los mismos derechos legales pero la diferencia es que no hay una boda es como bueno básicamente yo no creo en las bodas entonces no nos casamos simplemente hicimos el trámite legal y pues hace como desde hace como 8 años vivo en unión libre se llama eso a ver listo chicos a ver qué les gusta de acá cuál pokebola les gusta más yo voy a volar para ver las pokebolas desde arriba es difícil veo que Decat está tratando de hacer una tridimensional Joseph Morales también Yuri está algo confundida y Axel está haciendo una pokebola tridimensional vemos que Maritimo Recrack está intentando hacerla Ninja está tratando de investigar les voy a dar algo más de tiempo para que lo hagan chicos no se preocupen les voy a dar harto tiempo para que la hagan listo para que no se me estresen por tiempo para que tomen su tiempo para hacer la pokebola vemos que Axel va a adelantar y va ganando por ahora ajá puedes entrar a la próxima es cierto bueno chicos ahí veo gente de la sala de inglés voy a pasar a inglés un segundo hi guys for all of you that come from Vietnam actually we already finished the minicamp in the morning so today we are just doing the same but with the English class ok me gusta mucho la pokebola de Axel le voy a dar punto bien me gusta te voy a dar dos puntos listo veamos quien más está por acá ajá vemos que también la de alegre zara 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 está interesante a puntos y en más vemos que esta es un piano la que está haciendo dani 84 segundos mucho pokemon dice la competencia dura está en este pedazo entre zara y Axel muy bien me gusta la pokebola de Axel es la que ha sido más avanzada se parece a la rapid ball muy bien esta también está funcionando bastante bien y bueno dani hizo un piano por lo cual le voy a dar un punto menos porque había que hacer una pokebola le voy a dar solo dos puntos menos a ver wow acá también se está formando una pokebola wow me gusta también la pokebola de agregresara te voy a dar puntos marítimo crack está intentando quedan pocos segundos chicos ojo quedan 35 segundos 34 así que no se me vayan a enredar con eso que más veo bienvenido capitán world como vas bueno chicos ahora el chat está mucho más controlable que ayer eso es bueno entonces por ahí está Joseph pintando bien voy a darle un punto también a Joseph y a The Cat listo chicos entonces bien GG para todos por ahora va ganando Axel entonces voy a empezar yo con mis chistes bueno hola bueno chicos entonces paso yo a contar el primer chiste quiero ver si les gusta y bueno cada uno tiene que contar un chiste el que saque el mejor chiste gana listo empiezo yo chicos también en el chat ¿qué le dice un techo al otro? ¿quién me responde en la sala? listo techo de menos quiero escuchar esos tambores ¿qué le dice un pato al otro? a ver ¿qué le dice? la fruta que más le tira es la naranja dice alegre sana estamos empatados bueno bueno ¿qué hace un perro con un taladro? cuéntalo 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 a ver vamos a darle puntos taladrando taladrando bueno están algo inocentes les voy a dar puntos les voy a dar los resulta que había un osito corriendo por el campo estaba saltando de árbol en árbol y llevaba una rama en la mano listo chicos andaba saltando con una canasta y resulta que el osito se tropezó con una vara y se clavó la vara en el ojo ¿les pareció chistoso? al osito tampoco listo entonces ya saben de qué se trata esto hay que básicamente darle con las balas a los demás jugadores recuerden que cada vez que le disparan a otro jugador le bajan el ausometer y con esto van a obtener menos chances de ganar el mejor premio es decir casi siempre el que tiene la mayor puntuación se gana el mejor premio pudimos entrar a la sala ya saben cómo es esto yo me voy a ir acá al escenario y básicamente tienen que reventar esos fuegos artificiales el que más revienta más puntos gana y también van llenando la barra chicos y aprovecho para leerlos en el chat muy buenas tardes ¿cómo estás William? ¿qué hace? holamer y bienvenido al líder carácter bienvenido Chuy bienvenido Rosseller y bueno chicos ahí se está llenando la barra vemos que todos se están celebrando con los fuegos artificiales para el creo que era Joseph Morales este es el cubo que tú tienes que poner en jugador normal para activar el modo de baile se está llenando la barra chicos bueno vamos a ver 60 70 75 o 90 95 y sale la piñata chicos revienten esa piñata venle con todo no dejen que se les escape muy bien vamos chicos denle a la piñata con todo vamos a poner tensión eso es cojan códigos recojan los códigos chicos recojan el piso todo lo que vaya cayendo solo pueden recoger uno así que no se estresen y bueno vamos a ver quién tiene qué premio y es de qué trata el minicamp vale ahora sí empezamos con fuerzas a aprender básicamente el minicamp de este mes chicos va a estar enfocado en hacer un juego tycoon y un juego social básicamente es el mapa que vieron vale vamos a aprender a hacer muchas cosas pero voy a tener varios enfoques este mes primero que todo les voy a enseñar a manejar como un lulo a que sepan los detalles los pormenores los pormayores de cómo hacer el editor de básicamente UI el editor de interfaz para que puedan hacer botones para que puedan hacer muchas cosas vale y otra cosa que voy a tener en foco es hacer el sistema básicamente el mapa que ya conocemos el juego social igual si se dan cuenta son categorías muy sencillas es básicamente para que jueguen con sus amigos y activen el micrófono o hagan arte entonces no van a ser muy complicadas pero les voy a enseñar para que puedan manejar el sistema de grupos vale que es el sistema de grupos chicos algo nuevo que tiene minicamp desde hace miniboard desde hace unos meses que es muy muy chévere les permite facilitar el trabajo de hacer variables mucho vale ahora que es lo chévere de un tycoon creo que ayer ya lo había dicho chicos pero lo vamos a repetir y es los temas de un juego tycoon son generalmente variados pero cercanos a la vida los jugadores pueden experimentar varios modos de juego desde una historia hasta un tratamiento médico pueden ser no sé también desarrolladores de una tienda de discos pueden tener una tienda de barrio pero básicamente se basa en que tienen que volverse magnates de estas industrias es decir tienen que volverse el mejor en el caso como lo estamos haciendo con una fiesta es el mejor de la fiesta que es lo que logran y básicamente vamos a aprender a hacer eso vamos a aprender a hacer nuestro propio magnete en una tienda de básicamente de desarrolladores y de fiesta donde el más genial el que haga la mejor fiesta va a ganar vale ahora sí volvamos para que me vean y nos vamos a esta parte que es la parte de los premios listo chicos entonces que es lo chévere de este minicamp del nuevo minicamp o de la nueva era del minicamp del 2022 es que el premio va a ser en efectivo como siempre vamos a tener skins pero también vamos a tener una oferta de tráfico que quiere decir que mini world va a ayudar a fomentar sus mapas para que tengan más descargas para que los ganadores puedan tener más fans y para que puedan crecer en esa parte entonces eso me parece importantísimo y ya lo habíamos hablado muchos querían esta parte pues a mi me parece genial que la estemos poniendo entonces puntos para la organización de mini world en serio en esta parte vale o la foto de yo no te ves lo siento capitán world va a estar fácil comparado con las otras temporadas pues bueno esta va a estar un poquito más fácil porque no me complique tanto vale creo que el más difícil que hemos tenido ha sido el de torres y el de minijuegos pero bueno sin embargo también vamos a tener algunos premios porque así están en vivo lo de siempre vamos a tener códigos pero muy importante chicos vamos a cambiar la dinámica no le voy a dar el premio a todos sino que vamos a cambiar por preguntas listo chicos entonces yo voy a hacer preguntas dependiendo de lo que del tema que salga entonces quiero ver que ustedes respondan esas preguntas y dependiendo de sus respuestas van a tener premios como lo hicimos ahora el que participa en ciertas cosas listo ahora ya hicimos la fiesta que fue lo que hicimos hoy pero ahora sí vamos a tener las clases empezando el 25 y 26 vamos a tener la segunda y tercera clase y la clase 4 y 5 la vamos a tener en el 4 y 5 de marzo casualmente no son 6 clases van a ser solo 5 clases porque la primera fue una fiesta ¿vale? ahora chicos ¿qué se pueden ganar en el minicamp? se pueden ganar uno el premio excelente que es para 60 personas perdón 60 dólares premio al más creativo que es por 40 dólares premio al mejor aprendizaje por 30 dólares y premio al mejor progreso ¿cuál es la diferencia? excelente dice por sí solo de qué trata el más creativo también lo dice el best learning o el mejor aprendizaje es para el que implementa las cosas que yo les voy a enseñar el que implementa más es el que va a llevar el premio los que son antiguos ya saben que yo pongo una lista completa con todos los detalles chicos para que ustedes sepan por qué están ganando cuántos puntos sacaron y por qué se les calificó así luego también tenemos la parte del mejor progreso que es para aquellos que no son desarrolladores o son desarrolladores nivel 1 ¿vale? es para que puedan ser desarrolladores y se ganan el premio tenemos como siempre el shortlist que va a ser este avatar que es para los mapas que pasen el filtro pero además esta vez tenemos un mapa por subir su mapa van a tener 7 días de avatar ¿vale? ahora lo importante es esta nueva sección que es la de acá que es our winning traffic rights que en español sería como que van a tener mejores tráfico por haber ganado y básicamente básicamente van a ser agregados directamente a la lista de creación en un tópico especial que van a tener y además van a ser puestos en feature y se van a promocionar sus mapas ¿vale? quiere decir que van a tener más descargas ahora esto ya lo vimos para los que estaban esperando esta parte este es el link del grupo de discord para que se unan chicos recuerden que los que no pudieran entrar a fiesta voy a seguir poniendo algunos códigos ¿vale? y básicamente para que también reciban los códigos y para que tengan oportunidad de ganar porque no vamos a poder hacer más fiestas por el tiempo pero si vamos a poder tener estos códigos ¿vale? ahora vamos a empezar con lo obvio y es la clase chicos vamos a tener tres semanas de clase como siempre esta es la primera semana la próxima semana serían las clases dos y tres y finalmente cuatro y cinco la siguiente semana y después de esas tres semanas de clase chicos lo que tendremos es la clase o la semana número cuatro en la cual vamos a hacer un concurso ustedes pueden participar con los mapas que van a aprender a usar y lo más importante lo más cool es que pueden ganarse los premios ¿vale? y va a haber una votación pública entonces les recomiendo participar ¿vale? ahora acá pueden ver las fechas exactas bueno esto ya lo vimos la clase uno y la clase dos la clase número dos realmente porque va a ser la clase real real porque hoy sería la clase uno pero solo va a ser un poquito la clase número dos empieza el veinticinco el veinticinco de febrero a las siete p.m. hora colombia ¿vale? y la clase número tres el veintiséis finalmente el cuatro y el cinco de marzo vamos a tener la última clase ¿vale? ahora sí chicos vamos a empezar a hacer cosas del mapa ¿vale? tenemos veinte minutos y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a cerrar acá y vamos a empezar a crear nuestro mapa desde cero ¿vale? chicos les recomiendo mucho que los que son nuevos revisen el minicamp número dos que encuentran en este canal en los videos es el simulador de escuelas ahí les enseño cómo hacer un plan desde cero para que ustedes puedan sacar ideas para su mapa y también para que sepan cómo se produce ¿vale? para que sepan de dónde salen las ideas y cómo pueden hacer su mapa más interesante vean ese minicamp recomendadísimo ahora sí lo primero que vamos a hacer chicos es que se van a ir a esta sección y van a darle click acá donde dice crear nuevo mundo ¿vale? cuando le dan click a este botón grande amarillo les van a salir estas opciones para que tengan todo desbloqueado y podamos usar activadores vamos a darle click en modo desarrollar y acá van a poner el nombre de su mapa ¿vale? en mi caso le voy a poner Tycoon yo ya tengo mi mapa creado pero les voy a mostrar el ejemplo acá también tienen varias opciones la primera opción que van a tener es límites no le pongan límites a su mapa chicos esto los va a limitar demasiado y en terreno van a seleccionar la opción que dice llano ¿vale? este es un truco y es que cualquiera de estos otros terrenos va a producir algo de lag para que cargue el mapa y ustedes no van a necesitar usar un desierto no van a necesitar tanto efecto para reducir la cantidad de lag van a seleccionar llano y de todas las opciones van a seleccionar isla flotante cualquiera les va a funcionar pero vamos a seleccionar isla flotante que va a borrar todo y solo va a dejar una pequeña pequeño cubo de más o menos 8x8 bloques donde está todo bajen un poco y remuevan la parte de animales y de monstruos y una vez hacen eso simplemente le dan clic en empezar ¿vale? así se crea el mapa desde cero chicos lo más importante es lo siguiente van a ver que su mapa va a ser literalmente este cubo nada para la derecha nada para la izquierda ¿vale? entonces ¿qué vamos a hacer de primeras? lo primero y lo que tienen que aprender chicos es que esto va a ser donde van a aparecer todos los jugadores ¿vale? y ustedes tienen varias opciones entre ellas tienen las siguientes si ustedes se van a desarrollador tienen estos cubos pero estos cubos solo van a funcionar cuando cargue el mapa completamente para el jugador que quiere decir que si un jugador tiene lag primero va a aparecer acá y luego va a ser transportado de esos cubos entonces ¿cuál es mi recomendación? construyan y cambien estos bloques pero dejen esta posición para su lobby ¿vale? o sea el lobby es donde los jugadores están antes de que empiece el juego entonces pues yo voy a poner acá simplemente un letrerito que diga lobby por ahora pero ustedes entienden que ahí tienen que empezar a construir su lobby la parte donde los jugadores van a estar antes de empezar ¿vale? simplemente hagan eso ¿vale? ahora ustedes van a seguir trabajando en su mapa y van a construir sin embargo yo me voy a salir de este solo quería mostrarles cómo se construye cómo se hace el primer acercamiento a su mapa y ahora yo me voy a ir al mapa como tal que yo ya trabajé ¿vale? y les voy a explicar una cosa les voy a mostrar las reglas que vamos a configurar para su mapa ¿vale? eso es lo que vamos a hacer por hoy no nos vamos a complicar tanto ya que no nos queda mucho tiempo ¿vale? y lo primero que vamos a hacer chicos y lo primero que quiero mostrarles y esto va de acuerdo al game plan es que ustedes básicamente van a poder ver esto desde arriba y quiero mostrarles una foto tal vez creo que es la primera vez que les voy a mostrar algo así porque generalmente yo borro mis bocetos pero esta vez guardé mi boceto entonces quiero que vean qué tal se ve el mapa desde arriba ¿vale? creo que noten cómo se ve el mapa desde arriba ¿vale? y quiero que noten esto ¿vale? ya un segundo les voy a mostrar una foto una imagen que yo tengo y es esta imagen que van a ver en pantalla en 3, 2, 1 si carga si, si cargó y este es el boceto que yo hice para el mapa si se dan cuenta yo planeo y eso es lo que tienen que hacer ustedes es lo mismo pero llevado a cabo ¿vale? con las estatuas y todo entonces siempre que vayan a crear un mapa ustedes tienen que planear cómo se va a ver al final ¿vale? esto lo hice muy rápido obviamente como es un sketch como es un borrador chicos ustedes no tienen que complicarse ¿vale? pero esto les va a soltar si ustedes se alejan de un computador y lo hacen a mano les va a soltar la mano y les va a dejar sacar ideas para su decoración ¿vale? entonces básicamente eso es lo primero que les quería mostrar entonces lo que quiero es que ustedes piensen en un tema por ejemplo en este tema para la fiesta yo usé el infierno y usé carnavales acá en Colombia tenemos un carnaval del diablo me copié un poco más o menos de esa idea pero lo llevé un poco a otras cosas como por ejemplo dibujos animados del diablo tomé un poco de inspiración de hora de aventura y de algunos otros cardún entonces lo que necesito es que ustedes saquen ideas vuelvo y repito chicos si ustedes ven el minicamp número perdón el minicampo de simulador de escuelas que está en español está en este canal búsquenlo simplemente accedan al canal mírense la clase número 2 ahí les muestro cómo sacar las ideas cómo poner esas ideas en práctica y transformarlas en decoraciones o en ideas para su mapa ¿vale? ahora lo primero que vamos a hacer una vez ustedes tengan sus construcciones es que se van a venir a esta parte la parte superior van a ver este ícono que es como un mapa y ahí ustedes lo que van a poder hacer es básicamente configurar las reglas básicas de su juego ¿vale? entonces lo primero es que van a ver es el tiempo cómo funciona el tiempo chicos el tiempo simplemente es la hora del día pareciera no ser muy importante pero esto es algo que saben los antiguos yo siempre pongo temporador fijo temporizador fijo y muevo esto ¿vale? esto es una hora ¿y por qué es importante esto? si ven el cielo el cielo para cuando ustedes creen juego se va a llamar skybox que en español sería caja de cielo ¿vale? y esto va a cambiar de acuerdo a la hora del día entonces quiero mostrarles algo yo puse una hora en la que se ve de noche se ven las estrellas se ve la luna y se ve el sol para resaltar que estamos en un espacio de fiesta porque las fiestas generalmente son de noches de noche perdón dije de noche se engrupurar chicos me avergüenzo de eso Miguel de Cervantes se estaría revolcando en la tumba en este momento pero bueno entonces chicos quiero que revisen esto miren esta parte del cielo si yo cambio la hora a una hora más oscura por ejemplo las 22 que son las 10 de la noche vemos que cambia el cielo y ahora es un tono morado es también de noche pero es mucho más oscuro y si se dan cuenta mi mapa pierde mucha se ve mucho menos vistoso porque el cielo de los techos se confunde con el cielo son casi del mismo color ahora si yo quisiera darle un look por ejemplo post apocalíptico que fuera como contaminado puedo usar las 6 de la tarde que son las 18 y si se dan cuenta el cielo se va rojo si ustedes quieren hacer un mapa post apocalíptico es el cielo perfecto si ven y no hay sol ahora si yo le pongo el mediodía el mapa pues va a perder ese ambiente interesante que tiene de noche y de diablos porque pues básicamente es muy colorido entonces si se dan cuenta ya no se ve tan chévere las luces ya no tienen sentido entonces ustedes pueden jugar con esa opción ¿vale? entonces les voy a pedir chicos que configuren a su hora a la hora que les parezca en mi caso son las 7 de la noche que son las 19 es la hora que a mí me funcionó mejor para mi juego ¿vale? con eso ustedes pueden lograr cosas chéveres como por ejemplo hacer un juego espacial y pueden hacer muchas cosas ¿vale? ahora ya tenemos la parte más básica ¿vale? las banditas las banditas de carnaval se parecen a las de coco y es cierto es que en Latinoamérica o por lo menos en gran parte usamos esas banditas para los carnavales de hecho en Colombia los usamos mucho para el carnaval de negros y blancos que es un carnaval grande para el carnaval del diablo para el carnaval de Barranquilla bueno Colombia tiene muchos carnavales en Perú también lo hacían recuerdo que los usaban para las yunzas yo viví en Perú un tiempo para los que no lo sabían los usaban para las yunzas para las fiestas de carnavales que creo que ya están en carnavales corrígeme Axel pero creo que entramos a carnavales y carnavales es una nota en algunos países no tenemos carnavales o en algunas zonas pero por ejemplo en Perú en carnavales se juega con agua y tinta ya no se juega como antes porque antes era todo un mes o dos meses ahora es más que todo un par de días dependiendo de la zona pero la gente juega a tirarse agua y a tirarse harina y es muy divertido bueno ahora vamos con el clima chicos ustedes pueden seleccionar un clima les va a dar un ambiente pero personalmente y lo que hemos aprendido en el minicamp es que no lo usen aparte de soleado porque lluvioso trueno y otras cosas se va a ver genial miren bueno no se si cambio si se va a ver genial y suena genial el problema chicos es que esto en multijugador reduce los FPS como se dieron cuenta acá me bajó a 36 44 FPS entonces lo que va a pasar es que básicamente va a ser más lento su juego entonces de nada sirve que su juego se vea bonito si es un juego que está mal hecho vale entonces no usen esa opción generar monstruo lo van a dejar apagado gravedad cambienla a gusto simplemente asegúrense de que no van a tener daño recuerden que este interruptor evita que los jugadores se dañen a sí mismo cuando caen y en maquinaria como no lo vamos a usar lo vamos a apagar vale esa sería la primera parte pero acá tenemos más pestañas ustedes van a pasar a la que dice mapa vale y cuando le den clic a la de mapa van a tener esta opción algo que yo califico mucho como profesor chicos es que su mapa tenga indicaciones claras y que se entienda vale por eso una de las razones principales de que ustedes siempre deben poner una introducción para que los jugadores sepan que tienen que hacer si los jugadores no leen la introducción ya es problema de ellos es que básicamente no quieren leer entonces ustedes no pueden hacer mucho vale que vamos a hacer chicos les voy a explicar vale para la introducción ustedes tienen que ponerse una parte que les guste de su mapa o donde quieren indicar por ejemplo acá vale y lo que van a hacer es simplemente van a ver un cuadro azul le dan clic en añadir y activan las opciones si ustedes activan visualización ustedes pueden tomar una captura de pantalla que va a aparecer como imagen y le pueden dar una descripción lo que ustedes quieran pero hay unos secretos que ustedes tienen que usar simplemente no le coloquen mucho texto vale ya sabemos que la mayoría de jugadores no leen y van a leer menos si ustedes ponen mucho texto vale entonces no le coloquen mucho texto sean puntuales en vez de decirle hace mucho tiempo en un lugar lejano donde cantaba el cielo y cantaba el verano caía del cielo una princesa con oh zoeza y burla matutina o sea no se alarguen así porque los jugadores no lo van a leer vale cuando ustedes creen videojuegos las historias es mejor contarlas con acciones que con texto vale a menos que tengan audio si ustedes pueden crear audio cosa que no podemos hacer en mini word no lo hagan chicos vale traten de ser muy al grano entonces para que ustedes activen eso tienen que activar introducción y van a poner su texto los que son desarrolladores van a tener esta opción de traducirlo a diferentes idiomas simplemente presionando acá en traducir todo vale ahora yo ya tengo el mío creado como se dan cuenta solo uso tres frases y acá simplemente pongo en tres frases también lo que tienen que hacer uno activa el micrófono dos sigue las reglas del anfitrión y tres disfruta la fiesta hasta el final como se dan cuenta son textos al punto no dice activa el micrófono de tu computador para jugar no porque es demasiado texto o sigue las reglas que pone el anfitrión en la sala no vayan directo al grano sigue las reglas del anfitrión y disfruta de la fiesta ya está al punto y poco texto vale pueden poner hasta cuatro luego en comenzar van a seleccionar la opción del jefe lo inicia van a poner unir al juego en proceso apagado van a poner tiempo de contar tres segundos música de fondo la que ustedes quieran yo pongo por defecto número de jugadores mínimos dos recuerden que esto solo aplica cuando estás en multijugador vale que bien no sabía que habían colocado el activador que pone permite poner música eso es nuevo porque antes solo tenías el de sonidos por ahí Axel me dice sí como dice Axel nadie se salva literal o sea yo me acuerdo cuando yo era chiquito pues yo vivía en Cusco y en Cusco hay muchos turistas entonces yo mojé muchos turistas y muchos no conocían las costumbres locales y se enojaban mucho 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 una vez incluso intentaron pegarme pero yo era un niño pero si es muy divertido la gente termina hecho trizas o sea literalmente terminas con con pintura de todos los colores por todo el cuerpo terminas mojado de pies a cabeza y todo el mundo juega con todo el mundo vale o sea no te puedes enojar porque es toda la ciudad jugando con agua a ver y cantaba en el cielo bueno se están burlando de mi poesía hola madame queen ¿cómo estás? bienvenida bienvenida madame queen estamos contentos de verte aquí por ahí entra el streaming madame queen la profesora de Tailandia chicos saluden en el chat no me hagan quedar mal solo estoy diciendo mi frase a mis estudiantes para decir hola a ti bienvenida 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 ok chicos entonces muy importante acá ustedes pueden elegir varias cosas vale entonces ahora vamos a ir a los objetivos del juego vale las acciones o las palabras bueno les voy a ser sincero las acciones van a ayudarlos a resolver su vida a conseguir lo que quieren y las palabras lo que van a hacer es hacer impacto en la gente vale entonces acciones estudia y aprende algo nuevo eso te va a ayudar palabras puedes hacer que una persona se sienta mal y no te vuelva a abrir o puedes hacer que una persona se sienta bien y que te ayuden las cosas entonces ambas son muy poderosas vale ahora chicos que tenemos que poner acá tiempo de juego lo van a poner en ilimitado en limitado vale y van a poner un tiempo vale yo puse 25 segundos pero aclaro tiempo chicos esto solo va a ser para esta sala porque íbamos a hacer la fiesta vale y yo necesitaba tomar sus UADs para darle los códigos en la vida real yo necesito que ustedes coloquen por mucho 15 minutos eso ya es bastante tiempo de juego vale con 15 minutos está bien van a ponerle condición ganadora puntuación van a quitar todo esto no dejen esto activado y la meta es alcanzar un puntaje para ganar apagado alterno también tiene que estar apagado reset de puntos apagado y básicamente configurar área contaminada apagada todo esto apagado chicos listo no me activen nada aquí para allá en configuración de equipo simplemente le van a poner nombres a sus equipos por ejemplo el primero se llama Devil Party y el segundo se llama Lower Demons que serían demonios menores recuerden que yo hago el minicamp de inglés por eso tienen nombres en inglés no tienen más configuración literal o sea lo demás está apagado no se compliquen o sea en cuenta son reglas muy fáciles algo que es sensible es acá en comportamiento del jugador lo primero es que tienen que cambiar esta parte porque básicamente lo que vamos a desactivar es que los jugadores sean asaltables quiere decir que los puedan atacar puede ser dañado también tiene que estar apagado y puede ser derrotado también con esto los jugadores no se van a atacar los unos a los otros sino van a usar los objetos y chicos como siempre voy a sacar no sé no tengo nada para amenazarlos no tengo chanclas pero chanclazo para el que me active esta opción si me ponen operación de montura yo les doy un chanclazo les van un chanclazo digital y si activan la habilidad de personaje también entonces recuerden esto tiene que estar apagado modo de asalto eso es muy importante eso nunca lo movemos pero para este minicamp si quiero que lo cambien quiero que esté sin fuego amistoso vale para que no se hagan daño reaparición déjenlo tal cual está simplemente acá después de moverte del jugador pongan mantener objetos vale por si pasa algo que obviamente es muy difícil que mueran pero si x o y motivo mueren van a tener sus objetos número de vida apagados vale y en pantalla van a poner varias cosas primero notificación de configuración en opciones visualización del mapa va a estar visible visualización del nombre visible para todos mostrar daño no mostrar daño porque no vamos a hacer daño chicos como no vamos a usar esa barra y vamos a aprender a hacer una barra de medidor de genialidad eso tiene que estar apagado vale y básicamente barra de sangre apagada cruz activada que es la mira puntuación y tiempo va apagado habilitar consejos de batalla apagado y configuración de versión en cámara vale ahora si chicos y ya está en atributos pueden dejarlo tal cual está no hay problema y si se dan cuenta las reglas de este minicamp son muy pero muy pero muy fáciles de configurar